Me decía que éramos dos, se ve que no sabe contar No sé de dónde la saco, y a esta altura no me importa Te pensaba que íbamos a competir, a capa y espada no dola por ti Ándate con ella y que sea muy feliz Que te diviertas y buen provecho, después no vuelvas buscando de mis besos Yo no compito y por hombre mucho menos, soy todo o nada, no hay punto medio Que te diviertas y buen provecho, que estamos grandes pa' andar perdiendo el tiempo Sé lo que valgo y sé lo que me merezco, soy todo o nada, no hay punto medio Se ve que te cuesta el deji, te lo puedo facilitar Porfa no me elijas a mí, mejor mentirle a alguien más Ándate tranquilo que no guardo rencor, ya me quedó claro la persona que sos Un niño malcriado con juguete nuevo, y que por no cuidarlo lo acaba rompiendo Tanto te la das de caballero de galán, perdón no sos tan especial Un traicionero como los demás Tranqui corazón, tampoco sos mi única opción, segundas chances ya no doy Regalé muchas y hago todo el estado Que te diviertas y buen provecho, después no vuelvas buscando de mis besos Yo no compito y por hombre mucho menos, soy todo o nada, no hay punto medio Que te diviertas y buen provecho, que estamos grandes pa' andar perdiendo el tiempo Sé lo que valgo y sé lo que me merezco, soy todo o nada, no hay punto medio Que te diviertas y buen provecho, después no vuelvas buscando de mis besos Yo no compito y por hombre mucho menos, soy todo o nada, no hay punto medio Que te diviertas y buen provecho